¿Qué es Mercurio? De modo que vivan más inteligentemente, inteligente es el que se sabe adaptar, por eso controlen de paso todo lo que tenga que ver con la energía que no deben retener más y no le pongan corcho al volcán porque Acuario es el huracán y si sale y se reorienta el volcán lo que hay es que saber cómo canalizar esa energía. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació, esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Salir de su soledad, salir de las insatisfacciones, tener una visión más clara acerca de sus objetivos, porque Júpiter rige todo lo que te va a querer inclusive con viajes, el extranjero, universidades, doctorados, maestrías. Es como tener un paraguas como el paragüitas de Mary Poppins. Yo siempre digo que en astrología no hay nada malo, nada malo. Lo malo es no saber eso qué significa o lo malo es la actitud que tengamos ante algo. Renegar del aguacero pues no sirve de nada. Entonces si Júpiter está en Pisces eso les va a dar más sabiduría. Entonces toda etapa caótica, todo eneno es también parte del suero, del remedio a los males. Por eso es el momento de ser muy sinceros consigo mismos y reconocer que ustedes son sus sanadores y sus heridores, porque Júpiter siempre está en el plan de salvar, ¿no? Entonces pónganle oficio al sanador, al sabio o a la sabia que hay en ustedes, porque esta es una magnífica época para efectuar cambios trascendentales en toda su vida. Es que Júpiter volverá a estar en Pisces dentro de 12 años, donde espero que este programa todavía esté al aire. Ya vuelvo.